Vamos a darle continuidad a lo que veníamos conversando en las semanas pasadas y tocar un punto que creo que es central hoy para nuestros países, la protección social, ¿verdad? Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de protección social? Bueno, no nos alcanzarían los minutos de este espacio para definirlo, pero para decirlo muy breve, bueno, básicamente la idea de la protección social es abordar los riesgos que tenemos toda la población a lo largo de nuestro ciclo de vida, así como también los problemas más estructurales de la sociedad, como la pobreza y la desigualdad, y por eso hago el link, porque estamos en este ciclo de las desigualdades, ¿verdad? Y la protección social incluye políticas que permitan garantizar a todos y a todas niveles básicos de vida y de bienestar, en pos de qué? De construir sociedades más justas y más inclusivas. Si nos situamos en el contexto actual, esta pandemia que nos sigue acompañando, bueno, ella, la pandemia, ha puesto más que en evidencia la urgencia que tenemos en estos momentos en el mundo y en América Latina por acelerar los procesos de establecer nuevos sistemas de protección social, al menos con determinados niveles que garanticen, mirá lo que voy a decir, dignidad para la vida de las personas, ¿sí? Recordemos en uno de los últimos informes de Naciones Unidas que nos decía que más de la mitad de la población mundial tiene carencias en términos de seguridad, protección y asistencia social. Para decirlo de otra manera, directamente carecen de protección social. Y solo, por ejemplo, un 20% de las personas que hoy están en situación de desempleo, recuerden cómo ha aumentado esto en el marco de la pandemia, tiene, por ejemplo, derecho a una prestación de desempleo, a un seguro de desempleo. Entonces, esta crisis que se ha abierto en América Latina y el Caribe reposiciona los debates en torno al rol del Estado, al rol de la política en general y muy particularmente al rol de las políticas públicas. Yo creo que realmente nos encontramos en un punto de tránsito hacia sociedades que no me cabe duda que en el corto y en el mediano plazo van a sufrir reconfiguraciones. El modelo actual económico ha generado mucha desigualdad y una concentración de la riqueza y una concentración en el acceso a las prestaciones sociales que siguen siendo consideradas hoy en nuestra región un privilegio. ¿Por qué? Porque no existe un Estado de bienestar de carácter universal. Es decir, no existe el bienestar social de carácter universal. Antes del coronavirus, esto era un problema grave en América Latina y el Caribe. Era parte de esa desigualdad estructural que venimos analizando. Pero hoy, con todo esto que ha ocurrido en el marco de la pandemia, con lo que hemos analizado las semanas pasadas, esto es ya no solo una cuestión grave, sino una cuestión de supervivencia. Y se hace absolutamente indispensable, a mediano plazo, repensar las políticas, las políticas económicas, las políticas sociales, laborales, que aseguren que por lo menos los derechos sociales básicos puedan llegar a todos y a todas. Y en ese sentido, la necesidad también de reorientar los modelos de desarrollo. Es acá que aparece, para situar a quienes nos están escuchando, por ejemplo, algunas de las discusiones que hemos tenido estos días sobre el ingreso ciudadano en América Latina. Organismos como la Cepal están planteando. De eso te quería consultar, porque vimos, primero, que puedas identificar un poco para la gente, porque hay países en Latinoamérica donde ese ingreso está vigente, se puso en marcha, o por ahí existían ingresos similares, pero hay otros donde ni siquiera lo tienen como un dato, digo, que existen ese tipo de ingresos. ¿De qué se trata cuando se habla de estos ingresos universales? Y después, por ahí, sí me interesa cómo te explayas un poco sobre la importancia que pueden tener. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de definir un ingreso básico que asegure a las personas, a todas, la posibilidad de acceder a los servicios y a los bienes mínimos para el bienestar social. ¿Sí? Para un nivel básico. Estamos hablando de asegurar ingreso para todos y para todas, aún en estas situaciones, bueno, de crisis, de pandemia, como estamos viviendo ahora. Allí hay distintas propuestas que no nos va a dar el tiempo de analizar a fondo. Nombraba recién a la Cepal que está planteando por lo menos un ingreso mínimo y durante un tiempo, el tiempo que dure esta pandemia, sobre todo para aquellas personas que no tienen o perdieron su ingreso por esta crisis sanitaria. Yo creo que lo importante aquí es traer esta discusión, que no es nueva, por cierto, traer esta discusión, colocarla sobre la mesa y decir, ¿por qué planteamos un ingreso ciudadano en América Latina y el Caribe? Bueno, por la premisa de que es necesario para el acceso a los bienes esenciales, ¿sí? Que nos permitan, bueno, la existencia de una vida digna para todos y para todas. Y porque además eso tiene en nuestra región una conexión muy importante con la democracia, con la existencia de una ciudadanía verdaderamente democrática donde se garantice un horizonte de igualdad y, como dije antes, un horizonte de dignidad para las personas. Recordemos lo que vimos en semanas anteriores. Si estamos hablando que el 53% de la población de nuestra región está en situación de informalidad y, por lo tanto, sin ningún tipo de protección, y que muchos y muchas de ese 53% fueron afectados en sus ingresos informales que les permiten el sustento cotidiano, bueno, ahí tenemos la gravedad de la situación. Pensemos, por ejemplo, que solo algunos países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, tienen seguros o prestaciones de desempleo. Y, ojo, eso solo para los trabajadores del sector formal. Eso para poner un ejemplo de la importancia que tiene dar nuevamente la discusión sobre la protección social. El otro elemento que quedó tan claro en estos meses es lo de los sistemas de salud y el acceso universal a sistemas de salud que garanticen calidad. Quedó muy claro en nuestros países el problema en torno a este tema y la ausencia en muchos de nuestros países de estos sistemas de salud de carácter universal y, además, por supuesto, de calidad, ¿verdad? Entonces, estoy nombrando solo dos. Cuando nosotros miramos el tema de la protección o del bienestar social, normalmente pensamos en cuatro pilares, ¿verdad? La salud, que la acabo de nombrar. La seguridad social, pusimos el ejemplo del desempleo. La educación, vaya terreno, nos vamos a meter con la educación quizás, vamos a hablar de la educación quizás en otro de estos espacios. Y los cuidados, que lo abordamos la semana pasada o la anterior. Entonces, estamos hablando de eso, de asegurar esos pilares básicos del bienestar para todos y todas. Y eso es algo que está muy lejos en nuestra región. Lo estaba antes del coronavirus y lo está ahora, bueno, por supuesto, por el agravamiento de la desigualdad y de la crisis que nos implica promover la salud pública, nos implica proteger a todos los trabajadores y trabajadoras y a todas las personas, independientemente de su condición laboral. Implica garantizar el ingreso, la renta básica universal, como ya dijimos. Bueno, y otra serie de medidas que no nos va a dar el tiempo hoy para profundizar, pero me parecía un tema interesante para colocar sobre la mesa. Y, por supuesto, un tema sobre el que Claxo está trabajando, está reflexionando. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos un conversatorio sobre este tema junto con la Friedrich Ebert, el guiade, y con la participación de Cepal. Y, bueno, está en Claxo TV si quieren verlo también, el conversatorio de Jeff.